Este modelo ya ha sido reparado tras pasar por nuestra zona de crash test. Te gustaría conocer qué daños externos o internos sufrió, qué piezas se repararon, cuáles se sustituyeron, cómo afrontamos su proceso de reparación. En CESVT-K te lo descubrimos, pero no solo eso, porque también te facilitaremos procesos de reparación específicos. De este vehículo en concreto compartiremos contigo la sustitución de su paragolpes, que aloja sensores de aparcamiento. Como ves, recogemos el proceso paso a paso, perfectamente ilustrado, para que no te quede ninguna duda. Más cosas. ¿Quieres conocer el proceso de montaje de la batería de tracción y del conjunto propulsor de un modelo eléctrico como este Opel Corsa eléctrico? Pues en CESVT-K te lo mostramos. Sí, porque en CESVT-K alojamos contenidos de máxima actualidad y por eso compartimos gran parte de nuestro conocimiento sobre vehículos electrificados y ahí incluimos motocicletas y patinetes. Y empleamos siempre la herramienta de trabajo más moderna del mercado. También te podemos mostrar cómo se pone fuera de tensión la batería de un Tesla Model 3 y te contaremos cómo se puede proceder al pintado de estos modelos electrificados y afrontar su secado en cabina sin que se dañen las baterías de alta tensión. Si lo que te interesa es aprender a calibrar las cámaras de un vehículo actual, también te lo enseñamos. Por ejemplo, en este vídeo en el que detallamos esta operación sobre las cámaras de estacionamiento y de marcha atrás de vehículos actuales, integrantes de los conocidos sistemas Hadas. Y si te preguntas cómo puedes estar al día de las nuevas herramientas para el taller, en CESVT-K hallarás respuesta, porque las tenemos casi todas. Pistolas aerográficas, líneas de pintado, herramientas de estiraje, máquinas de soldadura, equipos de diagnosis, consumibles, lo que busques lo vas a encontrar. En definitiva, ¿quieres estar al día de las últimas novedades en reparación de vehículos? Pues es muy sencillo, suscríbete a CESVT-K, así de simple. De esta forma accederás a la investigación más reciente de CESVMAP en un portal único de información técnica, que se actualiza todos los meses y al que podrás conectarte desde cualquier dispositivo. Además, dispondrás de un amplio fondo documental de los últimos años, al que tendrás acceso de manera gratuita. CESVT-K, la solución a todas tus preguntas.